Pues ya regresamos a Espectapop y seguimos con las entrevistas y en esta ocasión nos acompaña un gran cantante que viene de España, de Madrid. Así es. Me acabo de decir. Y ahí sin más les presento a Keiko Pastor. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias, gracias. Gracias. El gusto es mío de verdad de estar aquí con ustedes. Y pues nos estaba contando que tiene poquitos días aquí en México y pues adaptándose obviamente aterrizando aquí esta ciudad que también tiene una cierta altura, ¿no te crees? Es difícil también la presión. Es difícil, sí. Y pues obviamente como cuando viajas y empiezas a otro, pues el adaptar tu reloj biológico, ¿no? Me imagino que es así como que dos, tres días, ¿no? Empezar ahí ya a sentirte bien. De eso veníamos hablando ahorita, ¿verdad? Que creo que ya es el primer día que le gané al horario porque recién llegas y te sientes muy desubicado. Te cambia la comida, que por cierto me encanta la comida mexicana, está riquísima. Eso, ¿qué tal? ¿Comes chile? ¿Cómo chile? Sí, sí, sí. Y ya, es que es mi quinta vez acá, entonces ya me ando acostumbrando a eso. Pero un poquitito, un poquitito, un poquitito. Muy bien. Y bueno, Keko, queremos que el público de Espectabu te conozca y queremos que nos cuentes sobre todo de tus inicios en la música, porque aquí donde ven a Keko, pues él toca instrumentos también, no es este... Así que no es un músico improvisado, has estudiado y queremos que nos cuentes todo, todo tu trayectoria para que te conozca el público. Ok, encantadísimo. Pues mira, la trayectoria, yo empecé de bien chiquitito. No se me daba bien estudiar, no me gustaba estudiar, pero sí me gustaba muchísimo la música. ¿Pero las partituras qué tal? No, las partituras bien, bien, bien. Lo que no me gustaba estudiar era lo que no quería. Sí, claro. ¿No? Y lo que sí me gustaba, claro. Entonces, pues bueno, de bien chiquitito, pues me apuntaron a clases de violín, pero vi que era un instrumento que era realmente complicado para un niño tan, tan, tan chiquito. Entonces, bueno, el instrumento se me hizo complicado, pero la música estaba en mí y andaba ahí buscando instrumentos a ver cuál me satisfacía, con cuál podía hacer mis canciones. Y entonces fue como a la edad de 10 años o así que encontré la guitarra y eso me permitió poder escribir mis primeras canciones, que, bueno, no tienen nada que ver con las que escribo ahora, obviamente, ¿no? Pero sí que escribí primeras canciones ya bien, bien, bien chiquitito. Y, bueno, tuve mi formación como músico. Luego estuve con una boy band, tuve la suerte de pertenecer a un gran proyecto, que recién llegamos a México como en 2014, 2015, de la mano de Telehit. Ah, muy bien. Sí, estuvo bien padre. Y, bueno, ahorita ando con mi propio proyecto, con mi propia música. Y, bueno, es la primera vez que vengo a presentarla a México y para mí es un honor y un placer volver a estar aquí y ahora con mi proyecto. Pues muchas gracias por la primicia, muchas gracias. Pues a ver, entonces, platícanos ahorita, ¿vienes a presentar este nuevo proyecto? Eso es, sí, empecé mi proyecto como en 2021, después de la pandemia me reinventé. Otra vez dije, hay que agarrar la música, siempre estuvo en ti. Y la guitarra, ¿no? Para componer. Y la guitarra, sí. Y, bueno, pues empecé en 2021, yo solo, haciéndome mis producciones, como he dicho antes, yo soy productor, soy músico, grabo mis canciones, absolutamente todo. Entonces, pues empecé en 2020, 2021, disculpa. Y, bueno, poquito a poco, poquito a poco he ido construyendo, como siempre dice, mi camino para poder llegar hasta acá. Ahora presento mi tercera canción, que venga mi tercera rola, como dicen acá, ¿verdad? Sí, ah, muy bien. Mi tercera rola. De hecho, estamos viendo, ¿verdad?, un poco de tu video. Esto es lo que estáis viendo, es la última rola, que además es un video que está grabado en Alemania, os cuento. Ah, era lo que te iba a preguntar, porque presentas escenarios muy padres, ¿no? Sí, muchas gracias. Intento que todo lo que hagas salga de dentro, del corazón, que todo lo que hagas sea real, sea de verdad, sea auténtico. Porque creo que es la manera de conectar con mis fans, con mi público, y es la manera que tengo de mostrarle todo lo mejor que sé hacer. Ah, muy bien, muy bien. Este es de tu nuevo sencillo, porque dices, creo que el primero sencillo que presentaste, ¿cuál fue? El primero fue una canción que se llama Todavía, pero no tiene que ver con este video que estamos viendo, porque se me ve en la playa, y es como un look mucho más playero, y es otro rollo. Ok. Y este es un look, ahora quise volver al rock, de alguna manera, porque siempre hice canciones marchosas, rolas rockeras, y también tuve mi éxito con la boy band y con la banda con canciones como más tranquilotas. Ah, ok. Pero de mi parte sí caía el rock en la banda, y bueno, ahora me apetecía volver a esa esencia de rockear. Y además, como tu esencia y tu imagen es muy de rock, ¿no? O sea, como que eso es lo que a ti te nace, te da. Es lo que siempre me ha gustado, el rock siempre me ha encantado, siempre. Pero qué bueno que también has tenido experiencia con otros géneros, porque eso te enriquece como artista, definitivamente. Totalmente, bueno, soy un enamorado de la ranchera mexicana, y del corrido, porque mi abuelito cantaba, cantaba rancheras, y le encantaba, era un enamorado de la ranchera mexicana, y me encanta, me encanta. Oye, entonces ya traes ese feeling adentro, ¿no? Ya que dices que te gusta visitar acá a México, que ya... Para mí es especial, cuando vengo es realmente especial, de verdad que sí. Ah, muy bien. Entonces ahorita ya el género que estás abarcando es el rock, ¿no? Sí, pues además el otro día fue curioso porque lo contrastamos con mi equipo, y cuando haces la búsqueda en Google, antes ponía Keco Pastor, pop. Y ya reciente con este tema, Google me asignó como rock, y ya lo vimos y me dijeron, no, te has dado cuenta que entraste ya como en la categoría de rock, y dije, pues, genial, perfecto. Pues muy versátil, ¿eh? Y la verdad para, este, estás bien joven, y pues bueno, ya productor, este, lo que vienen siendo todos los, este, instrumentos, y la verdad es que muy enriquecedor, pues hay que checar, este, tienes igual tus redes sociales para que te conozca ahí la gente. Además, quiero que la gente, por fa, esté pendiente porque vamos a tener una presentación. Estamos viendo dónde, con todo el equipo, pero sí va a haber una presentación antes de la marcha. Y bueno, estad pendientes a las redes sociales, me podéis encontrar en, bueno, en todos los sitios. O sea, en Instagram como Keco Pastor Oficial, luego la página de Facebook, que está bien crecida aquí en México, Facebook, lo utilizan mucho ustedes. Sí, 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 aquí. Noto el calor de mi gente en México en el Facebook. En el Facebook, sí. Entonces, en mi página oficial, en mi fanpage de Facebook, Keco Pastor, como el nombre, igual. Luego, en mi canal de YouTube, ahí están los vídeos más padres, ¿vale? Los videoclips oficiales, ahí también, Keco Pastor, igual. Y bueno, Twitter me lo quité. Ya no tengo Twitter, pero sí tengo TikTok. Yo estoy igual que tú, ya Twitter me tiene a... Sí, ya no, ya... Como que no. Es pura crítica y, ¿sabes? Puro cusgar. Y agarré ahora a TikTok, recién empecé y me gusta mucho. Creo que es algo que está muy adaptado a la gente que crea contenido y gente que hacemos canciones. Y también Keco Pastor en TikTok. Ahí me pueden encontrar. Tengo una pregunta de uno de mis compañeros, Keke, es marchosa. Ah, sí, disculpa. Marchosa es movida, divertida. Ajá, Marcel, como que no lo han entendido. Marchosa, ¿que te dan ganas de moverte? ¿que te dan ganas de bailar? Como decimos aquí, guapachosa. Vale, pues guapachosa. Ya, para que ahí lo anotemos en el vocabulario, ¿verdad? Sí, nos enriquecemos. Me pasa siempre, nos enriquecemos mutuamente. Así es, así es. Sí, sí, sí. Muy bien, y vemos que tres son un gran equipo de producción, ¿eh? Sí, es mi equipo, la verdad es que a día de hoy no sería nada sin ellos. No, no, es que es un equipo que te ayuda mucho a poder moverte, a poder darte a conocer y también te da eso, ¿no? El éxito también. Totalmente. Yo lo que les cuentes de tu video para que lo presentes, aparte de que lo grabaste en Alemania, ¿quién te ayuda a producirlo? Porque ya hacer un video es otra cosa, ¿no? La música es una cosa y el video es otra. Sí, sí, pero como siempre estuve dirigiendo mi arte y de alguna manera con la banda no podía yo dar mi última opinión, pues ahora sí me metí de fondo, de lleno y bueno, pues me cuesta más, no voy a decir que no. Pero lo que hago, lo hago produciéndolo yo desde el corazón y obviamente cuanto, como veis, con un equipo no es que lo haga yo, no es que yo grabe y esté detrás de la cámara, ¿no? Pero sí que creo que con el equipo humano que a día de hoy sería imposible, me está ayudando muchísimo y eso pues lo producimos con todo el cariño, con todo el amor que tenemos y revisando todo y ya pues lo que más nos gusta al final es lo que sale. Muy bien, pues igual nos avisas en cuanto tengas ya el lugar de tu concierto para ir a que toda la gente te pueda ver y para tenerles igual la primicia aquí a todos los, la audiencia de Spectapop. Por supuesto. Bueno, pues ahora sí, adelante, presentanos, por favor. En la casa de la cámara. Ok. En la casa de la cámara. Para toda mi gente mexicana, para todos mis seguidores, mis fans, aquí está mi nueva rola, la rola más rockera con la que puse todo mi corazón. Esto se llama Mejor Contigo y espero que la bailes, que la disfrutes y que la cantes en la regadera. Un besito. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos para allá.